Los alumnos del aula de oratoria, teatro y comunicación de cuarto de ESO de Elías Los Pedroches representarán para el público en general su trabajo de fin de curso Somos Gente. Mañana viernes 8 a las 9 de la noche en el Salón de Actos del Instituto. La entrada, dos euros, se destinará íntegramente a la Organización para la Cooperación Bidesur.